Debido a la deuda que el Gobierno Nacional tiene con la Universidad Nacional de Río Cuarto, se han suspendido las actividades de verano del PEAM. Para hablar al respecto, está acompañándonos la coordinadora de este programa, Gabriela Müller. Gracias por acompañarnos, Gaby. Gracias, Paula, siempre por difundir. En este caso, bueno, siempre venimos dando buenas noticias. En este caso no es buena la noticia, es triste. Pero bueno, efectivamente, este año no se podrá editar la actividad de verano, la colonia, que para nosotros, desde el proyecto de gestión que escribimos cuando nos presentamos a las elecciones, bueno, tuvo realmente un impacto muy importante. Realmente respondía a este crecimiento del programa y a la posibilidad de ampliar este proyecto de inclusión socioeducativa en una escuela de verano, digamos, donde la gente de por ahí de 70 años o más aprendía a nadar o aprendía a meter la cabeza bajo el agua por primera vez o tenía un motivo en el verano para salir de la casa, que ahora no lo va a tener este año. Así que, bueno, si tenemos que hablar de sentimientos, estamos muy tristes. Y si tenemos que hablar de un posicionamiento, estaríamos muy enojados, porque esta no es una decisión caprichosa que tenga que ver con el rectorado o con la coordinación del PEAM, sino que es una situación a la que nos vemos obligados por falta de presupuesto. El PEAM representa una actividad integradora que, como bien vos decís, tiene muchos años de presencia en la ciudad de Río Cuarto, dando respuesta a un sector de la población que estaba hace mucho tiempo atrás sufriendo la indiferencia de una sociedad que estaba tomando un rumbo demasiado individualista. Esto los hace visibles otra vez, hace visibles al sector. Y los talleres se han venido sumando porque la demanda es impresionante. Hay muchísima gente que ha encontrado una posibilidad de crecimiento, de sentirse activo otra vez. Estamos hablando de adultos mayores, ¿no? Como vos decías, de personas mayores de 55 años, pero muchísima cantidad de adultos muy mayores que están encontrando otra vez la alegría de compartir en estos espacios que propone el PEAM. Y la colonia de verano venía a sumarse a esta propuesta, ¿no? Bueno, aparte fue una propuesta totalmente novedosa en todos los años que tiene el PEAM, porque, bueno, de pronto pensamos, a partir justamente de conversar con la gente en el PEAM, en la casa, en el barcito, nos decían, ¡ay, termino las clases! ¿Qué vamos a hacer durante tres meses? Antes las clases empezaban en abril, nosotros empezamos en marzo, como para que no tuvieran... Y después, bueno, pensamos acá con el equipo, bueno, tenemos este lugar tan hermoso, tan... que parece que vamos a las sierras, ¿no? Cuando llegamos al bajo acá en la universidad. Y bueno, y articulamos un proyecto que fue con la Secretaría de Bienestar y justamente tenía esa novedad de darle continuidad al PEAM durante la época del receso. Y la verdad es que fue grandioso. Quiero decir, esto fue como si habláramos del pasado y que ya no va a volver. Yo tengo fe y quiero transmitir esa fe a los alumnos, que son los más perjudicados en esto, por supuesto, que ojalá las cosas se reviertan. Tengamos en claro, porque muchos me decían, bueno, ojalá que Dios nos ayude, que las cosas cambien. Esta es una cosa que no es del cielo, no es divina, es bien terrenal y tiene que ver con políticas públicas, con decisiones acerca del valor que tiene o no la educación pública. Y lo que nos está pasando en este momento político, social, económico del país, es que no se le está dando la relevancia fundamental que tiene para una sociedad la educación pública. Y el recorte o el desfinanciamiento de la universidad pública tiene estas consecuencias. También es bueno que la gente que participa, los adultos mayores que participan del programa, piensen que están involucrados en estas decisiones y que el que va al PEAM se supone que está del lado de la educación pública y debería defenderla. Todos sabemos que la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología son pilares fundamentales en el desarrollo, en el crecimiento de los pueblos. En nuestro país, cada vez que hay una crisis de estas características, son las primeras áreas que sufren los recortes. Y esto está pasando en este momento y está tomando un tenor de gravedad, porque ya vemos lo que está pasando con CONICET. La educación en general y en particular las universidades públicas están recibiendo los embates de esta crisis económica fuerte. Vos expresaste en algún momento, ojalá que en la gestión próxima se priorice la educación pública, se priorice y se fortalezca este espacio tan necesario para el desarrollo de nuestro pueblo. A 37 millones de pesos asciende la deuda que tiene el Gobierno Nacional con la universidad. Esto es lo que ha generado, no solamente este recorte, sino que hay recortes que se van sucediendo. Este se suma a otros recortes. Sí, bueno, ustedes recordarán que en julio, o un poco antes de las vacaciones, nosotros empezamos a tener reuniones de evaluación de la situación de emergencia en Rectorado. Y una de las primeras, entre otras tantas, digamos las que nos afectaron al PEAM, a la Secretaría de Extensión y Bienestar, fue dejar de contar con ese espacio que implicaba un avance en territorio, en el Boulevard Roca y Las Heras. Era un salón precioso, en el que funcionaban entre bienestar y extensión prácticamente 15 talleres, más allá de los cursos de posgrado, de extensión, reuniones, etc. Eso fue la primera medida que se tomó porque no se podía alquilar más. Bueno, y ahora viene esta situación en un momento en que nosotros, en otros años empezábamos ya a gestionar los contratos a los docentes y demás. Así que no es una novedad, esto era esperable, teniendo en cuenta algo que por ahí mucha gente no maneja, porque no tiene por qué conocer los circuitos institucionales, el recorrido del dinero, del presupuesto. Se financiaba la colonia de vacaciones con dinero perteneciente al área central. Sabemos que está el presupuesto de la masa salarial, que es casi un 92% del total del dinero que entra a la universidad. Y hay un dinero que se maneja en el área central que tiene que ver con todo esto, incluso con los, fundamentalmente, con los gastos de mantenimiento. Entonces, estuvimos hace poco en la situación de no poder pagar la luz, o de no saber de dónde sacar el dinero la universidad para pagar la luz. Y este proyecto se financiaba, el presupuesto venía del área central, y bueno, hay que hacer el esfuerzo, lo vamos a hacer, esperamos, la gente tiene la oportunidad de venir al campus, no es lo mismo, lo sabemos, pero bueno, está a disposición el quincho, los asadores, la pileta. Y como te decía, esperemos que se reaccione y que se priorice, como vos decías, la educación pública, porque estamos en el mundo, o sea, globalmente, se denomina la sociedad del conocimiento, y no somos una excepción en un programa educativo de adultos mayores. Entonces, lo que menos podemos permitir es el retroceso. Nosotros hemos avanzado mucho, tenemos una universidad de vanguardia en sostener un programa de educación para adultos mayores. Entonces, no podemos permitirnos un paso más atrás. Hoy, con tristeza, estamos obligados a hacerlo, que bueno, es como en la economía doméstica, si no tenés para pagar la luz, no te podés ir de vacaciones. ¿Cómo ha sido receptada esta noticia por parte de la comunidad universitaria en general, y también de otros sectores, de la sociedad? ¿Cómo ha sido bueno, en general, con tristeza, porque se ataron vínculos afectivos muy fuertes, y más allá de esto, que te digo, que tiene que ver con la oportunidad de salir de la casa, muchos adultos mayores, y otros de encontrarse en un vínculo amoroso, en un lugar lleno de verde, y de aire libre, y del afecto de los docentes. otros no, como te decía, no tienen por qué entender cuál es la lógica del funcionamiento al interior de la universidad, y proponen salidas que son inviables, si no conoce de dónde vienen los recursos. Y una cosa que sí quiero subrayar, Paula, es que muchos mensajes recibí pidiendo que se arancelen, que se cobre una cuota. A eso yo respondo que no está en nuestro proyecto rectoral, al todo lo contrario, arancelar nada. Sería excluyente, ¿no? Porque no todos pueden, pensemos en lo magro de las jubilaciones, de las jubilaciones básicas. Nosotros escribimos un proyecto de gestión de una universidad inclusiva. Entonces, para arancelar tenemos que cobrar mil o más de mil pesos para mantener todo, y hay gente que lo puede pagar, y hay gente que no lo va a poder pagar. Que es casi un 10%, casi un 10% de lo que cobraría un jubilado hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta que está alrededor de 13 mil pesos. Sí, más los gastos de transporte. Bueno, como gestión, como grupo de gestión, no está en nuestro horizonte eso. Y yo, en lo personal, no estoy dispuesta a llevar adelante, ejecutar un programa exclusor. Entonces, o estamos todos adentro, por lo menos tengamos la posibilidad de acceso, o esperemos y gestionemos para que las condiciones vuelvan a ser favorables. Gracias, Gaby, por haber venido aquí a aclarar este tema, un tema difícil, una situación que nos compromete a todos, ¿no? Así que gracias por haberte hecho presente aquí hoy en nuestro programa. Gracias.